Ya me cansé de tantos raperos que me dijo que eran buenos Pero saben que yo vengo y los entreno de nuevo Porque dicen que le echan huevos Pero yo no veo que tengan un buen pastel Pero mira como lo vengo haciendo Demasiado frágil Estaba toda tu mentalidad Que yo no veo que tengas lealtad Pero es que cuando yo vengo a agarrar todo el micrófono en la improvisación Nadie me ha ganado O menos yo lo considero Porque cuando me dicen que pierdo para mi es una victoria como campeón Como un rey, como un king Pero es que yo soy el fucking rey de la puta improvisación Aquí nadie da un paso si yo impongo la ley Pero es que esto es la ley El orden siempre se recupe Pera, tranquilo Porque le pego a la pera Como si fuera un boxeador Pero es que esto sale como el H2O Como si fuera de hip hop Pero es que el rap que yo me cargo Por eso nadie me ha tranquilizado Tranquilizado, tranquito Trabequerita mismo Sabete con el co-con-con ¿Qué te pasa, cargón? Porque tiro mi flow ¿Qué te pasa? Trae tu, 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 co-con Dordito ¿Qué te pasa? Solamente en el micro Tirote todo este flow Que sabes que te entra ¿Cómo es que digo? Co-con-do Dinamita Tiro todo este puto talento En el evento Porque tiro este flow Argento ¿Qué te pasa? Solo estás de mis sargentos Soy militar Polidical Porque sabes que ahorita mismo le meto ¿Qué te pasa con ese flow? Ese flow que ahorita Te, 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 te Ten demasiado cuidado con este flow Tranquilito Sabes, doble tiempo Yo lo tiro a mi hermano Yo puedo seguirle Tranquilito Yo te la paso por donde quiera Hermano Pinche pericazo Sabes que yo le meto Con el claxo Anexado Porque este paso Porque puedo ganarle Ven, mazo Mazo, mazo Menos tu nivel Nunca me llega ¿Qué te pasa? Verdad Solamente digo Que tú no aceleras ¿Qué te pasa con esta casa? Porque tiro de la plaza Solamente de palmas Vienes a hablar No me llevas a tu caca Caso ¿Qué te pasa en este flow? Puta Dolido, dolido Dolido Escribe la puta Toda la puta No llegan a la pun-pun-punta Pregunta ¿Cómo discuta? ¿La pregunta o la respuesta? Yo no lo sé Yo no lo sé Como esta idiota Pregunta ¿Qué me andan haciendo? ¿Qué es el rap? ¿Qué es el RAP? ¿Qué es el RAP? ¿No te trepe? Esto por tus mamadas Camarada Una llamada Preparadas No en el free Si en el rap Es lo que tú no vas captando No lo saben No tienen la clave Ya ves que no era para ti el RAP Eso se ve con la gorra que andas filmando Por eso voy aumentando El nivel que tú nunca pudiste Y ahora lo viste Ya creíste Que te iban a querer Eso es mentira Cuando se haces que te iban a querer Es mentira Nunca te van a querer Nunca vas a ver No vas a entender Ni florecer Con este bombar Por eso la bocina retumba